La caída de la economía nicaragüense ha afectado directamente a los ciudadanos, por ello Gisela Canales, experta en temas de educación financiera, dijo que el ahorro es importante justamente para estos tiempos. Me gusta reiterar que las crisis, independientemente del tipo de crisis que sea, sea económica, sea política, sea social, se caracteriza por momentos de cambios. Es decir, vos no tenés certeza de lo que va a pasar el próximo mes, el próximo año, los próximos seis meses, mañana. Entonces, como vos no tenés certeza, tampoco podés actuar con tus gastos de la misma manera como que si sí supieras lo que va a pasar. Entonces, el hecho de que vos tengas hoy un salario fijo, por ejemplo, no hay garantía de que dentro de dos meses lo vas a tener. Esperemos que sí, pero y si no fuera el caso, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo lo que les recomiendo para que enfrentemos mejor cualquier situación de crisis es primero tener claro que en cualquier momento tu situación puede cambiar. Pueden cambiarte la tasa de interés del préstamo que estás pagando, pueden cambiar tus ingresos, pueden cambiar tus gastos si algún, a propósito del tema del COVID, si algún pariente o vos mismo se enferman y no tienen con qué hacerle frente a esta situación. O sea, siempre las crisis se caracterizan por momentos de cambio inesperados. Entonces, yo lo que les recomiendo primero es tener claro esto para que esto nos haga tener mayor conciencia a la hora de gastar. Por otro lado, es indispensable empezar a poner en práctica o a desarrollar el hábito del ahorro de nuevo, como por muy pequeña que parezca la cantidad, va a hacerte gran ayuda ante una situación difícil. Porque supongamos que logras ahorrar 2.000 córdobas, ocurre una situación complicada, si tenés cero versus si tenés 2.000 córdobas, ¿qué te va a ayudar más? Evidentemente los 2.000 córdobas. Entonces, por eso es importante el ahorro independientemente de cuánto ganas de tus obligaciones. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, soy solo yo, no necesito ahorrar porque no tengo hijos, no mantengo a nadie, pero más bien ahí es cuando vos tenés que echarle más ganas al ahorro porque tenés cierta libertad o flexibilidad en este momento para manejar tus ingresos. Canal les brinda algunos consejos para la implementación del ahorro. Ok, empezar a ahorrar es la parte más difícil. No mantenerlo, sino dar el primer paso. Esto es como cuando uno está empezando cualquier hábito, ¿verdad? Lo primero es dar el paso, ¿verdad? Pero también una vez da el paso, yo lo que siempre recomiendo es hacerlo de forma gradual. Hay personas que dicen, bueno, necesito ahorrar 1.000 córdobas, 500 córdobas quincenales, 2.000, según la capacidad de cada quien. Y como no pueden esa cantidad que consideran relevante, entonces dicen, ¿para qué lo voy a hacer? Pero por el contrario, yo lo que les recomiendo es que para que sea un hábito sostenido, empezar con poquito e irlo aumentando. Porque lo clave aquí es la constancia con la que lo logremos. Entonces, además de las recomendaciones que ya les compartimos, ¿verdad? De la planificación, de dejar de gastar todo lo que pasa por nuestras manos, de agarrar créditos innecesarios. También tenemos que pensar en que podemos empezar a ahorrar con pequeñas cantidades. Empezar con un monto pequeño quincenal, pero que poco a poco va aumentando también de una forma gradual. Es decir, poquito a poco. Luisa Centeno, Noticias 12.